Familia, video nuevo, frase para desarrollar la clave, tu clave interior, para que empieces a sentirlo un poquito más, vamos a ver un poquito más de lenguaje. Quédate, te va a gustar. Vamos allá. Quédate, te va a gustar. Si te gusta este video de corazón, dale tu like y ayúdame a llegar a más personas. Gracias a todos nuevamente. Somos 12.000 y vamos a llegar a mucho más porque este grupo es de corazón y sincero. Entonces, sígueme en todas las redes, escríbanme, no tengan pena. Bueno, en el primero vimos una frase, ¿no? Que, bueno, básicamente esa frase la puedo unir a esta y ya empiezan a tener otra idea, otra palabra, como les dije. Esta historia del lenguaje, esta historia de las frases en cuanto a clave, le van a ayudar o te van a ayudar más bien a sentirla más, a decir, a ver, esto va con clave, a tener esa coherencia con la clave. Porque es como el lenguaje en español, tú no puedes estar de repente diciendo, mamá, quiero comer y os cruzquitas cruzco. No tiene coherencia en el lenguaje. Lo mismo pasa con la clave. Así como en el español, como en inglés, hay que tener coherencia con lo que se está hablando. Y esto, en cuestión de la clave, es conversar. Entonces, este segundo que vamos a ver, si no has visto el primero, ve para el primero, que está aquí en el canal. Lo tengo de timbal y lo tengo conga. Este es el segundo de timbal y voy a hacer el segundo de la conga. Entonces, en este, como siempre les digo, canten las cosas antes de tocarlas para que las puedan meter en clave. Aquí en el canal hay varios loops de clave. Entonces, pongan eso. Aquí yo lo estoy pensando en 3-2. Se puede recorrer también, se puede hacer en 2-3, pero como suena mejor, como tiene más coherencia, voy a repito, es en 3-2. Y es bien sencillo, pero les voy a dar ese sentimiento, ese sentir más bien con la clave. Se dan cuenta, estamos haciendo la misma figura en el segundo compás, pero primero en corcheas y después en tresillo negra. Es recargarlo, ese es el 3-2. Se dan tresillo negra. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Entonces, copra, coppepe, coppepe. Vamos a poner la clave para que lo empiecen a sentir un poquito más. Y de igual manera, así como sirve para un solo, sirve para un brain, para subir al mambo, todo sirve para todo. Sépanlo acomodar, cambien los sonidos también, como siempre les digo, si cambian de lugar las cosas, ya es otra cosa. No sé, es cuestión de ustedes, sean creativos. Por eso siempre dejo todo bien general para que ustedes le impriman lo suyo. Esto no es una doctrina de que toquen como Rafa Cuba o como fulanito. Es que busquen ustedes su sonido, su camino. Entonces, vamos allá. Vamos a ponerlo con clave y vamos a hacerlo un poquito más grande. Recuerden que todos los papeles se quedan aquí, en el Google Drive. En cada video está el link de descarga. Copra, coppepe, coppepe. Copra, coppe, 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 coppe ¿Se dan cuenta cómo va cogiendo sonido? Vamos a ponerle una conguita para que camine un poquito más. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ah! ¡Ahí está! Básicamente eso. La idea de esta serie de videos, de frases, para sentir la clave, para desarrollarla más, es eso. Que la sientan, vuelvo y repito. Cántenla. Háganme caso, cántenla. Tom, para, tom, 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 pepe, tom, pepe, compra, com, co, pepe, com, pepe. Vayan en el carro manejando, com, pra, com, escuchen una canción, pongan esa frase cantándola, con cualquier canción que ustedes quieran. Com, pra, com, co, pepe, com, pepe. Busquen la clave. Com, pra, com, co, pepe, com, pepe. Com, pra, com, co, pepe, com, pepe. Com, pra, com, com. Se dan cuenta, siempre hay ligeros retrasos y cosas que yo voy moviendo, voy ajustando. Porque en este tipo de cosas, sobre todo, rigiéndonos por la clave. En la música en general, hay que sentir, más que solamente tocar corchea tras corchea, y semicorchea tras semicorchea, y tresillo. Sientan. Hay cosas que no se pueden escribir. Lo que estoy haciendo en medio, porque hay gente que son muy nuevos en el timbal, y quieren ir adelante, entonces, es mordente. Flam. Ok, si tú no sabes cómo se hace Flam, vea los videos aquí del canal, que ahí está. Entonces, caballero, gracias a todos por estar aquí. Nuevamente, de corazón, gracias a todos por su crisis al canal, por sumarse. Somos 12.000, y voy, pues repito. Gracias a todos, déjame tu comentario aquí, déjame tu like. Si te gustó, si no te gustó, déjame tu dislike. Y dime, ¿por qué no te gustó? Aprovechan el tiempo, estudien. YouTube está lleno de información, no solo aquí en este canal, que gracias a todos por estar aquí, pero hay muchísima información. Aprovechan el tiempo, nos vemos. Bye.